Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, mi nombre es Rosario y les doy la bienvenida al canal Reemprender. En este video les voy a mostrar más locales de once ya que me lo pidieron y específicamente les voy a mostrar locales de accesorios de invierno. Si les gusta este tipo de contenido, los invito a suscribirse al canal. El primer local de recorrido está ubicado en Verón 2796. Se llama Manuza y venden exclusivamente en esta temporada pantuflas de muchos modelos diferentes para toda la familia. Miren los modelos que van a encontrar. Tienen para hombres, mujeres y niños. Estos de peluche salen $1.900 pesos, vienen hasta el talle 40. También van a encontrar estos pantuflones de personajes que salen $2.200 pesos. La compra mínima por mayores de seis pares. El siguiente local está ubicado en Perón 2738. Y en este local también van a encontrar muchos modelos de pantuflas. Estos que son para niños salen $1.500 pesos y vienen hasta el talle 34. En este local, como en el anterior, la compra mínima es de seis pares. También venden crocs con corderito. Estos son algunos de los colores que van a encontrar. Pero mis favoritos fueron estos modelos que son importados. Y de estas pantuflas, en este local van a encontrar muchos modelos variados. Y realmente todos muy lindos. Miren qué hermosas estas que están viendo. Estas también tienen personajes. Y miren estas con forma de rana. Creo que son ranas. Salen $3.000 pesos. Además, también venden camperas importadas de muchos modelos y colores diferentes. El siguiente local es Lencería Pasión, que está ubicado en Perón 2720. Además de Lencería, en el local van a encontrar pijamas. Miren qué lindo este. Es de mujer. Sale $5.000 pesos. Y también van a encontrar en colores estampados. También venden camisetas y pantalones térmicos. Este pijama para niños es luminoso y sale $5.200 pesos. Los pijamas para hombres, que me olvidé de grabarlos, pero se ven un poco atrás, salen $5.500 pesos. Dulce 11 está ubicado en Perón 2676. Y además de muchos artículos, ya que es un multirubro, donde van a encontrar artículos de maquillaje, blanquería y otros rubros más. También venden artículos de temporada como gorros, cuelleras. Tienen modelos muy lindos. Estos para niños me encantaron. Miren qué hermosos que son. Salen $1.400 pesos. Y la compra mínima en el local es de $1.000 pesos. Miren cómo es el interior de estos gorritos. Estos tienen corderito interno, por lo cual son muy abrigados. Creo que la mayoría de los modelos que les voy a mostrar son así. Me parece que las anteriores que les mostré, las rojas, no. Pero los de niños tienen todos corderito interno. Y miren, estos guantes para niños salen $2.200 pesos. Y estos son guantes para nenes más chiquitos, son los más tiernos. Pero no les pude mostrar sin las bolsitas, no sé si se podían apreciar bien. Y si buscan pantu medias, este modelo sale $1.600 pesos. Aproximadamente van bien hasta un talle 37 o 38. También van a encontrar pantu medias para niños y bebés. Estos creo que son para bebés y salen $1.700 pesos el par. Y acá tienen una buena opción para el día del padre, ya que no son las clásicas medias, sino son mucho más abrigadas. Y estos creo que fueron mis modelos favoritos. Miren qué hermoso que es este modelo. Pero tienen muchos otros más para elegir. Y además de pantu medias, también van a encontrar pantuflas. Y son todos del estilo de local, muy tiernos. Ya saben que en este local van a encontrar muchos artículos de este estilo. Tanto lámparas como otros más. Y de local también les quería mostrar los pijamas y las batas. Que son creo que de peluche o plush. Pero también son abrigados, son importados. Y estos modelos salen $6.500 pesos. También venden calzas térmicas. Las de nenas salen $1.400 pesos. El siguiente local es Billuterí Luciana. Y está ubicado en Perón 2586. Estos cuellos de peluche salen $300 pesos. Son simples. Pero van a encontrar estos también de Polar. Que salen $510 pesos y son estampados. Estos que son los clásicos salen $300 pesos por unidad. Y si buscan guantes van a encontrar varios modelos. Tanto para adultos como para niños. La mayoría de los guantes salen entre $500 y $2.100 pesos. Y estos cuellos para niños de diferentes diseños salen $420 pesos. Y si buscan gorros también van a encontrar varios modelos diferentes. Y la mayoría de estos modelos también tienen corderito interno. Este modelo sale $2.200 pesos por unidad y $2.040 pesos por docena. Los gorros Rockies en este local salen $520 pesos por unidad. Este local es Mart 11 y está ubicado en Perón 2574. La compra mínima es de $1.000 pesos. Y además de estos artículos que les estoy mostrando como es un multirubro. También van a encontrar artículos de librería, maquillaje, blanquería, bazar y otros rubros más. Este gorrito para niños fue el modelo que más me gustó y sale $1.600 pesos. También venden pantu medias de diferentes modelos desde $1.200 pesos en adelante. Estos de bebés salen $1.600 pesos. También van a encontrar algunos modelos de rubanas y bufandas. Y estas batas tienen un precio promedio de $6.500 pesos. El siguiente local es Valentina que está ubicado en Paso 371. Si bien la mayoría de los locales que les estoy mostrando está en la calle Perón, en Paso también van a encontrar muchos locales de accesorios. Y creo que en 11 la calle donde más locales de accesorios van a encontrar es justamente en Paso. Sobre Perón los locales son más variados ya que van a encontrar de lencería, blanquería y multirubros. Y miren que lindos que son estos gorritos que creo que no se los había mostrado antes. Salen $2.500 pesos por mayor y $2.600 pesos por unidad. Estos gorros para niñas salen $600 pesos por mayor. Y los cuellos de Polar salen $450 pesos por mayor y $550 pesos por unidad. Y el último local del recorrido está ubicado en Paso 385. Se llama Casa Alex. Estos cuellos infinitos salen $650 pesos por mayor. Pero si compran una docena el precio es de $595 pesos. Y estos gorritos tipo Rocky salen $580 pesos. Como ven amigos en 11 van a encontrar muchos accesorios de invierno y a precios muy económicos. Si les gustaría ver más videos de 11 por favor escríbanme en los comentarios. Espero que les haya gustado este video, también que les resulte muy útil. Me despido hasta el siguiente video si Dios quiere y espero que tengan días muy bendecidos. Muchas gracias a todos por ver el video hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!